¿Qué tal amigas, amigos, bicicleteros, cicloviajeros, vesperos, aventureros, rodantes, andantes? Se han acabado los viajes de este 2021, pero ahora les voy a mostrar un video donde quiero presentarles los momentos más significativos de este año. Uno de los objetivos para mí de crear contenido era no dejar de ser constante y el de ustedes no dejar de ver ni compartir. Así que que comience la aventura. Uno de los momentos más importantes al iniciar el año fue que tenía la luna nuevecita y lista para recorrer todas las carreteras habidas y para ver por Nicaragua. En esa andanza me di cuenta que los mundos ya estaban en Nicaragua, estaban en Ometepe, me puse en contacto con ellos y de inmediato me fui con Sergio. A la isla de Ometepe, por primera vez monté a la luna en un ferry, fue súper divertido, súper bonito. Estoy sufriendo porque nunca le montaban un ferry y me dijo en serio que la van a rayar. Y el hecho de haberlos conocido, de lograr conectar con ellos fue una cosa súper genial. Miren con quién estoy. Y ahora soy parte de la familia. Los mundos. Un hijo nuevo. Los mundos sin ese. El tío, chefe. Sobre todo de mucho aprendizaje para mí de todo lo que ellos hacen, de lo libre que son como familia. A partir de ahí, mucha gente a partir de los mundos llegaron a conocer mi canal, lo que hago y le han dado como mucho amor a mi canal, lo cual estoy muy muy agradecido con toda esa gente linda, tanto nicaragüense en el extranjero como nicaragüenses dentro de Nicaragua, como extranjeros que no tienen que ver nada con Nicaragua. La despedida fue una cosa súper difícil, como todas las despedidas, como dice Marta. ¡Hola, chefe! ¡Hey! ¡Sube la vespa! ¡Llegamos! ¡Qué! ¡Ay! ¡La despedida! ¡Hola, hola! ¿Estás triste? Sí. ¿Por qué? Porque ya nos vamos de Nicaragua. Pasado mañana. Pero es uno de los momentos más importantes para mí, como punto de partida en este año. Otro de los momentos rewind de este año fue cuando fuimos a Klisnak, a una comunidad mizquita de la costa caribe norte de Nicaragua. Viajamos de Managua en avioneta hasta Bilwi. En Bilwi nos quedamos esa tarde. Al día siguiente salimos en la madrugada para Guaspán. Y de Guaspán agarramos el río Coco o el río Wanki, río arriba. Llegamos a La Esperanza y estuvimos en Klisnak. Fue una experiencia súper bonita, que por aquí también les voy a dejar ese video de cómo llegar a Klisnak. Tantas historias sobre el río Wanki. Tanta cotidianidad. Otro de los momentos significativos y aventureros de este 2021 fue cuando Cristal, Cristal de Nis Manzanillo, vino a Nicaragua. Vino a conocer Nicaragua y nos conocimos. Y entonces anduvimos, bueno, por varios puntos importantes. En el poco tiempo que estuvo por acá, lo aprovechamos al máximo. En algún momento viajamos en la luna y en otro momento viajamos en el carro de la Ale, la novia de Sergio, de Monchoy. Por cierto, voy a dejarles el canal por acá. Tiene un canal donde muestra Granada y otras giras. Y disfrutamos al máximo toda la aventura. Que ahí sí les voy a dejar por acá lo que se vivió, parte del momento más significativo de ese viaje. Pues me dicen que ese es el único volcán en Nicaragua que es Nebli Selva. Así que pueden ver lo verde que hay y el clima súper agradable. Está muy bonito. ¿Qué estamos haciendo? Chepeando en el Mombacho. Cosas que me preguntan como a qué hora grabo este tipo de videos. Son la una de la mañana. Es el único momento en donde el barrio está como tranqui. Que no pasan carros, que todo bien. Pero de pronto un perro o una moto. Pero es parte de la aventura. Es parte del proceso. Y hay que acoplarse a eso. Este momento de carretera fue súper divertido. Fue la segunda serie de videos que hice de esa manera. Y fue cuando Helen Help, este organismo, me invitó a ser parte de la clínica. A ser el voluntariado. Y a contar y a visibilizar de qué vive la salvia. Y entonces a mí se me ocurrieron tres videos que fue cómo llegar al golfo. Que es uno de los más vistos de esa serie. Ser voluntario. Mi primer voluntariado. En un organismo como este. Que tiene que ver con medicina. Y el tercero era mostrar y visibilizar la salvia. Que es el por qué está ahí Helen Help. Es todo un reto irme en la luna hacia la salvia. Vamos a ver qué tal me va. Aquí ya estamos bordeando el volcán Cociwina. Por eso es que hay tanta arena en el camino. Y a veces pierdo la estabilidad. Me sorprende que en estos nueve kilómetros hay zonas muy verdes y muy secas al mismo tiempo. El camino pedregoso, arenoso, pero súper divertido. Y ahí es donde me hago la gran pregunta. ¿A qué hora me metí en este camino? Por cierto, tienen una campaña súper bonita que la voy a explicar en mi cuenta de Instagram. Recuerde que tengo Facebook, Instagram y en YouTube también pueden suscribirse, comentar, compartir con todas las personas. Si les gusta mi contenido no olviden compartirlo. Después que todo va saliendo y marchando súper bien y fluyendo, los viajes y toda la cosa. Hay un momento en la vida que hay una piedrita. En este caso no era piedrita, era aceite que había en el asfalto, en la carretera. Y me caí, me accidenté. No pasó a más. Pero sí fue un momento de introspección. Fue un momento de reflexión. Y de un poco de tirar la cámara hacia el pueblo donde yo vivo. A sacar historias de Masaya. Y en eso saqué la historia de los herederos del son. Que fue un video súper bonito, súper interesante. De cómo toda esta familia se involucra en la música y en la tradición, ¿verdad? La música como que me ha despertado el interés del aprendizaje en todo. La familia de mi abuela fue la sede, la concentración de casi todos los marimberos que hay ahora. Ahí trabajaron los hermanos Palacios. Ahí trabajaron los hermanos Pavones. Ahí trabajaron los hermanos Simones. Ahí trabajaban gente de Mazatepe, gente de Ginotepe. De aquí de Managua, mucha gente. Pero también le saqué mucho provecho a ese accidente. Que fue como crear contenido un poco más desde casa. Y que sí lo podía hacer. Y por eso pues ahora he perdido un poco el miedo de estar aquí en mi espacio grabando. Aparte de eso, creé mi cuenta de PayPal. Y también eso me hizo empezar a crear merch. Pues como esta camiseta que las tengo en venta. Y las gorras también. También voy a abrir una tiendita en línea. Para que estén pendientes de todo lo que tiene que ver con el merch de Chepeando y otras cosas nicas. ¿Sabes lo rico, lo rico, lo rico, lo rico que es andar en Vespa? Super, super rico. He quitado el casco solo para hacerme la toma. Pero ya, yo siempre uso casco y siempre ando con toda la seguridad posible. Julio me caí el 22 de julio. Agosto, septiembre, octubre. Hasta noviembre retomé la luna. No le pasó nada a la luna. Fueron unos pequeños raspones. Al igual que a mí pues que tengo súper bien el brazo. Pero sí fue un momento súper importante y de mucho significado en este año, en este viaje del 2021. Una de las cosas bonitas de crear contenido y que las he contado en videos anteriores cuando estoy frente a cámara. Es que el crear contenido me ha permitido conectar y conocer gente en este andar, en estos viajes, en estas aventuras. Ellos no son la excepción y es el caso del vivero Nambume, de Ramón, de la Rodsen, de Mauro y de toda la familia. En el caso de Sandra, que fue con la persona que me llevó ahora mismo en el último viaje que hice a la Costa Caribe Sur. Ha sido súper bonito el llegar a Nambume, el conectar, el conocer gente y como que volverse parte de la familia. Es súper interesante. El gran problema del maíz es que la gente lo está consumiendo hoy menos. En el Pacífico creo que el trigo ha ganado la batalla y consumimos más trigo que el maíz. ¿Por qué? Porque el procesar el maíz lleva todo un enorme trabajo y es verdad. O sea, mezquizarlo, molerlo y luego trabajarlo. No es solamente hacer algo. Vos haces un pan, le echas agua a la harina, levadura y ya comienzas a trabajar. Esto no, tenés que hacer todo un proceso. Y es largo. Sí, un proceso largo. No solo me ha pasado con el vivero Nambume, en el cual yo creo mucho en todo lo que ellos hacen y ellos creen mucho en el trabajo que yo hago. Hay una sinergia súper interesante. Sino que también me ha pasado y me estaba pasando y me está pasando ahora mismo con el caso de la familia Rivera Sosa, que son los papás de la Cerecita de Cristal. Para ser santo hay que ser feliz, no hay sentida sin felicidad. Para ser santo hay que ser feliz primero. Para ser santo hay que estar un poco loco, un poco loco, un poco loco para ser feliz, un poco loco para ser sencillo, un poco loco para estar enamorado y loco por Dios. Otro momento interesante fue cuando conocí a Etaleb, al francés, a la francesa y al español, a los cicloviajeros que estaban recorriendo la vuelta al mundo en bicicleta. En el caso de Etaleb, lo actualizo, él ya llegó a Francia, a su pueblo. Pasa que creo que de Panamá o de Colombia, se pasó, montó su bicicleta en un avión y se fue a Portugal. Y de Portugal ya hizo el regreso a su tierra, a su pueblito. Juan Carlos y Mary, ellos están en Colombia ahora mismo, al cual les mando un fuerte abrazo porque tienen una iniciativa súper bonita de creo que acopiar o recopilar o donar bicicletas para niñas de Suramérica. Es súper bonito e interesante la iniciativa que tienen. Otro de los momentos top de este año fue vacunarme contra COVID. Fue una cosa, una gran aventura, la verdad. Esto de ir a hacer fila, de pagar a las personas por el espacio, esperar tanto tiempo para que lo vacunaran. La segunda dosis fue más práctica, la verdad. Y escuché que hay una tercera, pero ahora mismo no me la puedo poner porque voy a viajar. Ahí se van a dar cuenta en dónde voy a viajar, en dónde voy a ir. Por la cuestión de mis viajes, fue que me vacuné con esto del COVID. Y también porque decía en el video de que creo en la ciencia, pero que respetaba y respeto mucho a las personas que no se han vacunado, a las personas que sí se vacunaron igual y a las que están por vacunarse lo pueden hacer. De hecho, el sistema de vacunación en este país ahora mismo ha mejorado significativamente. Y después de tanto tiempo de estar esperando, o de tanto tiempo de crear contenido, bueno, no tanto tiempo, pero más de un año, año medio, de crear contenido constante, pues al fin llegó el primer pago de YouTube. No lo esperaba con mucha ansia, pero sí es importante, ¿no? Que te remuneren del trabajo que estás haciendo y lo que venís haciendo, ¿verdad? Fue un momento súper importante en este año, el hecho de recibir el primer pago. Por ahí me preguntaban que si había llegado al segundo y todavía no ha llegado al segundo. Recuerden que la media es de 100 dólares y todavía no he llegado a esa media. Quiero agradecer a las personas que me están apoyando, que me siguen apoyando en mi cuenta de PayPal. Recuerden que tengo una cuenta de PayPal, que la creé cuando me accidenté, donde pueden apoyarme a seguir creando contenido. Pues me fui a una invitación que me hizo la ITA, que fue a recolectar hongos al Tisei. Fue una experiencia súper enriquecedora y sabrosa. Súper riquísimo todos los hongos comestibles. Súper bonito saber que tenemos un micólogo en Nicaragua, que sabe de todo tipo de especies de hongos en el bosque trópico seco que tenemos acá, en el norte del país. Y fue súper bonito, voy a dejar algunos trozos también por acá. Jana ya me dio hambre con esa receta de pasta con trompetas negras. Bueno, vamos a tener que probar. Regresamos también a Pacaya, al cultivo de flores y esta vez regresamos con fotografías. Fuimos varias veces, hasta que salió el video. Ver a las personas después de dos años y cómo mantienen viva esa tradición, floreciendo a su familia y floreciendo cada 2 de noviembre. Dani Cela es el contacto que tenía Arquímedes acá, en Pacaya. Hace dos años estaba así y ahora está embarazada. Vamos a darle... Vamos para que se mire. Mira Dani Cela. Gracias. Miren, esta creo que es ella, es usted de verdad. Sí. ¿Verdad que sí? Gracias. La Daniela estaba más chiquita, miren. De como a la una. Estaba más chiquita la Daniela. Y por último, y el otro fue a la Costa Caribe Sur, a una zona que nunca había ido, que es la parte de Caraguala y la Esperanza, en la desembocadura del río grande de Matagalpa. Yo había llegado en esta parte de Bluefield hasta una reserva natural que se llama Guahuachán, que queda creo arribita o a la izquierda de Laguna de Perlas, cerca del Orinoco. Una de las cosas pendientes que tengo. Para las personas que me han preguntado por Bluefields, Bluefields lo vamos a dejar para el 2022, porque tengo pensado una serie de videos por allá. Estoy súper interesado en todo lo que tiene que ver con la Costa Caribe, con temas de raíces indígenas y otro tipo de cosas que muy pronto se van a dar cuenta y que estamos cocinando para este 2022. Aquí es Santa Julia, el Rosario. Bueno, estamos en el Golfo de Fonseca. Agradecerle a toda la gente que me ha acompañado en estos viajes con la luna. Agradecerle a las personas que han creído en este proyecto, a todas las personas que se han sumado, a las personas que me apoyan en PayPal, a las personas que han llegado y han comentado, a quienes comparten mi contenido, a quienes me escriben en Instagram con esa voz de aliento. A todas esas personas les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les mando un abrazo grande. La luna y yo les mandamos un abrazo súper grande. Les deseamos lo mejor y que sigamos contando historias juntos. Este es uno de los viajes más significativos en estos últimos días. El voluntariado te vuelve más humano, no solo por la conciencia que creas, sino por el encontrarse con uno mismo a través de estas personas tan nobles. Y antes de irme, les tengo una pregunta. ¿Y ustedes por qué video vinieron a mi canal? ¿Y cuál fue el que más les gustó? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!